El municipio de La Capilla, en el departamento de Boyacá, debe su nombre a una pequeña iglesia en la que se oficiaban los misioneros del municipio de Tensa, del cual era una vereda parte de su territorio. La parroquia fue de Fundación Española en el año de 1793. Se elevó a municipio el 23 de diciembre de 1793. El primer alcalde fue Juan Antonio Díaz. Dos de los mártires de La Capilla durante la represión española fueron Pastor Parrantes y Juan Agustín Fernández, fusilados en diciembre de 1817. El 6 de febrero de 1821, los habitantes de La Capilla rindieron un gran homenaje al libertador Simón Bolívar, quien pasó la noche en el poblado. Su extensión es de 59 kilómetros cuadrados, bañado por varios arroyos entre ellos, el Guaya y el Madre Juana. La agricultura es su principal actividad económica. En su subsuelo se encuentran yacimientos de carbón, cristal de roca, hierro, oro, cromo, piedra caliza, antimonio y cloruro de calcio. Otras actividades son el curtido de pieles y la producción de panela y miel de caña. El primer alcalde fue Juan Agustín Fernández, fue Juan Agustín Fernández, fue Juan Agustín de la